Solo vota por Trump ¿Usted sabe por qué? Alcanza la conciencia del pueblo Gringo mal, poeta Let's make America great again We are Figuero's and open fight and unite together And so the Democrats say We no don't know it No tenemos que para luchar y todos unirnos Y demostrar a los demócratas no somos lentos We are Figuero's and open fight and unite together So President Harris say Yes we come for unite No tenemos que para luchar y todos unirnos La Presidenta Harris vea que si nos vamos a unir Por lo tanto una vez más Los votantes indecisos De los estados indecisos Votantes de los estados de disputa Y votantes regulares De los siete estados Esos que podrían influir En estas elecciones presidenciales De 2024 Que se celebran 93 votos electorales Y esos estados son Arizona, Georgia, Michigan Nevada, California del Norte Pensilvania y Wisconsin Y arrojando el estado de la Florida En esta olla también Por favor Háganse esta pregunta seria Y perjudicial Después de escuchar Atentamente Todo este mensaje titulado Solo voten por Trump Mensaje para los votantes de la nación ¿Por qué desperdiciar sus votos en la Presidenta Harris, el ex Presidente Biden y todo el partido demócrata que han fracasado drásticamente para cumplir alguna de sus promesas de campaña durante estos últimos cuatro años? Así que si quieres ver y sentir el impacto de tu votos que tocó tu hogar Negocios, bolsillos, familiares, finanzas, préstamos estudiantiles y reforma penitenciaria con sentencias para servir el 65% para el sistema federal y la Florida, etc. Luego, solo voten por Trump y el Partido Republicano y las elecciones al Congreso y al Senado Una vez más, no desperdicien sus votos Votantes indecisos de estados indecisos y votantes de estados de campo de batalla Solo voten por Trump We are Figuero's and up and fight and unite together And show the Democrats, we know the money No tenemos que parar luchar y todos unirnos Y demostrar a los demócratas no somos lentos We are Figuero's and up and fight and unite together Show President Harris, we come for unite No tenemos que parar luchar y todos unirnos La Presidenta Harris, vea que si nos vamos a unir